buenos días buenos días buenos días nuevamente con ustedes así amanece venezuela hoy lunes 9 de septiembre del 2019 bueno mis amigos son de regreso de regreso a nuestra cotidianidad porque la crisis en venezuela se ha hecho cotidiana estar en crisis en venezuela vivir la crisis en venezuela es como tomarse un vaso de agua es normal o sea ya todos aceptamos la crisis como un hecho normal común y diario lamentable lamentable esta situación mi nombre es ángel monagas mi twitter periscote instagram arroba ángel monagas tienes dos maneras de acceder a mis materiales a mis contenidos el whatsapp 04 14 63 18 141 y el telegram te punto me es las caiga quien caiga si quieres colaborar con este espacio recuerda la cuenta paypal punto me paypal punto me es las caiga quien caiga agradeciendo como siempre a la gente de bancamiga la página web de bancamiga bancamiga puntocom y por supuesto los amigos que quieren emigrar recuerden el curso de panadería digital para ti está bueno el curso de panadería y te quieres ir a perú te quieres ir a chile te quieres ir a los estados unidos escríbele arriba ser luis manuel arroba gmail ribas el luis manuel arroba gmail y por lo menos te vas con un oficio bueno mis amigos les comentaba que la gente aquí asume la crisis como una cosa ya diaria cotidiana no hay arroz y nada y no decimos nada o no hay harina o los precios o sea la locura del dólar señor esto es increíble porque sube el dólar fíjense ustedes yo tengo que reclamarle a mis amigos empresarios y comerciantes no a todos pero si a los que lo hacen sube el dólar y suben los precios pero baja el dólar entonces es una tamaña irresponsabilidad del sector comercial y empresarial actuar de esa manera aquí los precios en dólares están inflados además es decir lo que tú en venezuela comprabas con 100 dólares hace un año hoy en día necesitas 300 o 400 dólares a todas estas el gobierno no ve las señales no siente las alarmas que siguen encendidas lamentable el gobierno no ve nada no piensa nada eso sí dice mucho dice mucho cuando hablo de gobierno no me refiero a la dictadura porque siempre hay alguno por ahí que sale con el cuento después si me refiero al sistema criminal que gobierna venezuela porque el presidente es un presidente de puro nombre a lo interno de puro nombre aquí no mueve un dedo o sea no puede mover un dedo está impedido de mover un dedo me refiero a la dictadura que encabeza el señor nicolás maduro se vuelve a plantear el tema de las elecciones algunos a la asamblea nacional cosa que no se acepta la presidencia si con maduro si no con maduro ese tema está allí planteado hacia adentro en en los corrillos políticos pero por supuesto hay un aumento de salario en venezuela pero se lo come la inflación es una grosería la crisis del sur maracaibo cumplió cuatrocientos noventa años de crisis en su peor crisis entonces el payaso del alcalde porque no tengo otra manera de calificarlo Willy Casanova habla de quiere cambiar la historia van a cambiar la historia de la fundación de maracaibo porque lo que hubo fue un genocidio el 8 de septiembre hace cuatrocientos noventa años entonces pero él no ve el genocidio al que están sometiendo a los zulianos en este momento terrible señores bueno como siempre seguimos a través de gustosa radio punto com saludos a la gente de gustosa radio punto com bajo la dirección de Alexis Ortega vamos a ver si en cualquier momento hacemos un programita en directo en directo a través de gustosa radio punto com saludos a toda la familia de gustosa radio punto com buena programación musical buena programación de entretenimiento tiene gustosa radio punto com por cierto saludos a mariana y a una amiga de chile que se está incorporando el programa de viernes y sábado los bárbaros del bayonato oye tenía tiempo que no escuchaba el tema ese de tabo tabo de silvestre o sea hay temas que no que uno tiene tiempo sin escuchar de música colombiana y el amigo Alexis Ortega se lo revive hoy es el lunes el 9 de septiembre estamos comenzando la semana les confieso a ustedes algo les confieso a ustedes algo me hago solidario con los que ven partir a la familia no es fácil no es fácil desprenderse de un hijo de un hermano de una madre de un padre pero fundamentalmente por supuesto de los hijos no es fácil a qué dolor nos ha sometido lamentablemente esta dictadura en materia de las noticias que circulan en las redes los militares rusos siguen usando el uniforme venezolano en Caracas y la frontera los rusos definitivamente no se van la gente de Bachelet volverá a Venezuela donde nunca se habrán ido es que uno ve estas palabras van y palabras y bla 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 y la crisis avanzando y uno no siente chicos que están haciendo nada y que aquí no está pasando absolutamente nada a nivel de que esta dictadura entienda que tiene que irse de verdad miren lo que le dice Antonio Ledesma con mucha verdad Guaidó el tiempo no perdona porque no es piadoso como Dios y Guaidó le pedimos a la Virgen del Valle ya fue el día de la Virgen del Valle en Nueva Esparta saludos a toda la gente de Nueva Esparta y confianza para un país que logrará su libertad muy pronto sí pero deseos no preñan señor Guaidó ya la gente está cansada de las palabras quiere acciones quiere hecho porque usted tarda tanto en pedir lo que tiene que pedir y ser contundente en lo que tiene que pedir a la comunidad internacional bueno el canciller Holmes de Colombia sigue denunciando atropellos contra funcionarios de Guaidó bueno Holmes pero si aquí los que menos sufren son los funcionarios de Guaidó ven para que veas a la gente sufrir aquí en Venezuela chicos por Dios así como hay funcionarios de Guaidó que sufren hay otros que lo que están es haciendo negocios yo sé que siempre hay el grupito que se molesta y entonces empieza a ofender porque intolerantes hay un grupito ahí que se ha enriquecido con esta crisis Almagro se solidariza con asesor de Guaidó perseguido por el régimen si la situación del señor Avendaño la lamentamos el embajador Vecchio el régimen desvalijó la red consular en Estados Unidos sustrajeron pasaportes y documentación el presidente electo de Guatemala Alejandro Jean Matei anunció este domingo que cuando asuma el cargo desconocerá cualquier tipo de relación con el gobierno de Venezuela Unión Radio señala a la alta representante de la Unión Europea los europeos son muy responsables de lo que está pasando aquí la señora esta Federica Mojerini se reunió el domingo con el canciller de Cuba Bruno Rodríguez ellos son los que han tardado mucho y han impedido que en Venezuela pasen algunas cosas que han debido pasar hace tiempo Lilian Tintori dice que en la embajada de España me sentí presa Leopoldo no se va a callar pero bueno Leopoldo se asiló esa es otra historia la esposa de Juan Guaidó dice encomendamos a la Virgen del Valle a las familias separadas por las crisis o por la crisis Conce Comercio advierte que controlar precios genera desabastecimiento pero también ustedes señores comerciantes señores comerciantes también tienen que ponerse la mano en el pecho en el pitazo Francisco Rodríguez economista dice el control de la distribución de los alimentos le da poder sobre los votos a Maduro lo sabemos en efecto Cocuyo señala el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional sigue en pie según fuentes del PSV profesores de la Universidad de Carabobo piden dolarización de escala salarial sí pero el problema es que todos queremos ir a la dolarización entonces también inflamos el dólar también la inflación llega al dólar no evitamos la inflación autoridades españolas evaluarán esta semana la extradición Estados Unidos de Hugo Carvajal el pollo crónica 1 dice delincuentes pagan publicidad en redes sociales para generar confianza y cometer estafas el estímulo dice Maracaibo cumple 490 años con pocas cosas que celebrar y muchos problemas que lamentar esposos murieron por conectar mal una planta eléctrica en Zulia terrible la situación miles de feligreses conmemoraron los 108 años de la coronación de la Virgen del Valle en Lecherías esto es en el estado Anzuategui fieles también homenajearon a la Virgen de Coromoto a 367 años de su aparición en Guanare la violencia contra candidatos ensombreza el panorama electoral en Colombia terrible Macri promete seguir tomando las decisiones que hagan falta para estabilizar la economía ahora nos damos cuenta de que las medidas de Macri no fueron tan buenas como muchos de nosotros creíamos deforestación en la Amazonia brasilera creció 91% de enero a agosto ministro francés denuncia concurso de insultos de responsables brasileños Bolsonaro estará alejado de la presidencia al menos 5 días tras nueva cirugía este hombre como se opera este hombre Bolsonaro al cumplir 46 años del golpe de Pinochet los chilenos los chilenos marcharon en recuerdo de sus víctimas fueron 11.000 desaparecidos eso no se puede olvidar o sea yo creo que el camino de Chile ha sido muy lleno de piedras ojalá en Venezuela no pase lo mismo pero ya vamos por 20 años de dictadura Donald Trump cancela las negociaciones de paz con los talibanes Pompeo dice que Estados Unidos sigue abierto a la paz con talibanes con condiciones el señor Mark Sanford el tercer republicano que desafía a Donald Trump por la candidatura para 2020 el ex gobernador de Carolina del Sur y ex congresista republicano Mark Sanford anunció su desafío a Trump al buscar la candidatura del partido a la Casa Blanca en elecciones de 2020 es que Donald Trump está dispuesto incluso a no ser candidato del partido republicano pero va a ser candidato eso no lo duden Felipe González dice el capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo y el socialismo que Felipe González el huracán Dorian causó inundaciones a su paso por Canadá los manifestantes de Hong Kong empuñan la bandera de Estados Unidos para pedir ayuda internacional Hong Kong vuelve a arrestar al líder activista Joshua Wong el régimen de Maduro condenó las protestas pro democráticas de Hong Kong y las comparó con las manifestaciones en Venezuela no esperábamos menos de ti Nicolás el Papa Francisco dice la pobreza no es algo inevitable pero lo hace muy bien mi querido Papa el dictador Mugabe ya muerto será enterrado el 15 de septiembre en un santuario en Zimbabue toma posesión el primer gobierno sudanés tras el derrocamiento de Al-Bashir el líder del Partido Popular Pablo Casado dice ha abierto las puertas a otros partidos y lo ha definido como la casa común del centro y de la derecha por si hay elecciones Rusia vota en unas elecciones regionales y locales empañadas por las masivas protestas opositoras bueno señores muchas informaciones en materia internacional en materia deportiva Eugenio Suárez conectó su home run 43 y 44 en la temporada de grandes ligas y así las cosas pues que más podemos ver en Venezuela en una crisis que se hace eterna dolorosa esta crisis dolorosa esta crisis para lo que de verdad la padecemos vamos ahora con nuestro paseito por las poquitas portadas las poquitas portadas amigos de gustosa radio punto com que quedan en de los medios impresos en Venezuela en así amanece Venezuela bueno comenzamos con el universal el universal a dos titulares cavidea señala sensible caída en el consumo de alimentos en el país industriales plantean necesidad de reimpulsar el consumo de alimentos reactivar la producción y generar empleos estables es que la el problema del consumo de alimentos es la producción y luego por supuesto la distribución el precio el precio es altísimo la inflación es un fenómeno gravísimo que depende del modelo económico que está caído el modelo que no ha funcionado el señor Carlos Raúl Hernández que suele escribir en el universal dice oposición no puede ir enfrentada a elecciones Colón descubrió la América Carlos Raúl el doctor en ciencias políticas afirma que hay campaña de descrédito no lo que tampoco podemos aceptar es algunas posiciones acomodaticias entre ellas las tuyas Delcy Rodríguez defensa del exequivo es tema de unión nacional si pero aquí quienes han entregado la patria son ustedes señores chavistas hay un señor que siempre me escribe en youtube yo no sé como ese señor siempre un enfermo mental porque el chavismo los enferma aquí los únicos vendepatria los únicos apátrida son los que están en el gobierno de maduro esos los que están en el sistema criminal de gobierno esos son los únicos apátridas que han dejado meter aquí cubanos rusos y todo ese desastre la virgen del valle junto a su pueblo dice el universal bolsa de caracas negoció esta semana más de 7.296 acciones eugenio eugenio suárez a tres honrones de galarraga andresco la reina de new york la tenista canadiense de apenas 19 años está en la cima del mundo le cree le y ferrari paralizan italia dice el universal el panfleto del gobernador de trujillo ciudad trujillo dice venezuela reitera su compromiso para erradicar el analfabetismo el hambre lo que tiene que erradicar no sean ridículos chicos por cierto muy sentida la muerte de camilo sexto muy sentida esta semana la muerte de camilo sexto me dicen que afectó mucho a mi amigo alexis ortega en oklahoma allá en tulsa donde está gustosa gustosa radio punto com alexis hay que aceptar la muerte muy pegado con alexis con camilo sexto lamentable yo recuerdo de camilo sexto mucho la canción a su madre cuando decía perdóname yo recuerdo haber visto ese concierto por televisión y bien impactante sobre todo a la generación ochentosa el diario 2001 dice precios vuelan y el comercio no quiere regulación con ese comercio alerta que imponer controles sobre lo que se debe cobrar por los productos y servicios acabaría con el nivel de abastecimiento que hay en este momento en el mercado este tipo de medidas son supresoras de la libre iniciativa privada dice sí pero es que estamos el gobierno no quiere entender que tiene que cambiar el modelo los empresarios y los comerciantes están depravados con los precios porque suben con el dólar pero no bajan con el dólar entonces el gobierno se le ocurre controlar precios los precios de productos y servicios y eso es peor tenemos que concertar dentro de una crisis nacional donde no hay producción lamentablemente porque el modelo económico mis queridos amigos de gustosa radio.com no funciona los negocios entre Estados Unidos y Venezuela van en picada dice 2001 el impuesto al patrimonio se debe pagar desde este año desde ese pechar a seguir creando tributos y pechar a los que producen en este país es peor Colombia pide ayudaita con criollos el corredor humanitario terrible la situación de los venezolanos huyendo 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 de Nicolás Maduro el polvo se come varios elefantes blancos Odebrecht cobró un realero y dejó 11 obras sin terminar y tengo que decir esto a lo de Odebrecht le echaron tierra tanto el gobierno como la oposición lamentablemente orientales se rindieron ante su patrona la Virgen del Valle con gran fervor y fe mariana comunidades de los estados Anzuategui del Tamacuro Monagas Nueva Esparta y Sucre se movilizaron por mar y tierra para llegar hasta los homenajes a su amada Virgen del Valle para rogarle que interceda ante Papa Dios para un mejor futuro para la nación el dólar de la mesa de cambio está en 20.430 el paralelo está en 20.639 en el seguro social por cierto están buscando profesionales de la salud y quién va a trabajar por esas cuatro lochas señores el diario meridiano dice que Eugenio Suárez sigue embalado en pos del récord de más honrones para un criollo en las mayores le ronca el mambo dice el diario la voz de Miranda señala saludos a todos los amigos que me escriben por cierto saludos recuerde que estamos en gustosarradio.com 7 y 30 Miami Venezuela 6 y 30 Tulsa Oklahoma la buena programación de gustosarradio.com Maduro celebró día mundial de la alfabetización dice el diario la voz en el cintillo principal del diario la voz señala el metro de Caracas no es el foco para una epidemia de tuberculosis reclamo en solidaridad para los venezolanos pero mucha paja señores Colombia critica conducta de Ecuador y Perú hacia los migrantes porque somos un problema los migrantes venezolanos y es bueno el planteamiento de Colombia le queremos pedir a este par de gobiernos hacer un corredor humanitario para salir con las personas que están aquí más de mil personas de todas las edades dijo el defensor del pueblo es terrible la situación de los que deciden irse por cualquier vía de Venezuela pero es que es terrible la crisis dentro de Venezuela señores y lamentablemente también se está dando una migración interna abandonando el Zulia el 20% de los que migran son Zulianos abandonando Maracaibo hacia otras ciudades porque han destruido por completo el estado Zulia y permito y discúlpenme si lo reitero pero es que es terrible lo que han hecho con la ciudad electoralmente más importante y económicamente más importante también señala el diario La Voz delegados de ONU hablaron con 10 presos 35 años de prisión para venezolano que mató a su esposa e hijos en Perú la joven madre se encontraba separada del padre de los niños Camilo Sesto nos dijo adiós a sus 72 años dice el diario La Voz un tiburón de 2 metros en Tucacas el escualo se enredó diseñala ahí y bueno dos metros dos metros en Tucacas tiburón ahí hubo bastante cazón bastante bastante cazón Venezuela cayó ante Rusia en su despedida por cierto del mundial de baloncesto abusador sexual infantil no viene con un cartel el sujeto está enmascarado Dorian deja inundaciones en costa oeste en costa de canadiense perdón lo de oeste lo inventé yo varios periódicos de España por cierto comentaron la muerte de Camilo Sesto por ejemplo La Razón comentó dice melancolía que es un tema también era un tema también de Camilo Sesto también señalan algunos diarios de España como ABC adiós a Camilo Sesto se apaga la voz que llevó el pop español a la América también por cierto que el ABC de España señala el PSOE se refuerza y solo necesitaría a Podemos y PNB para las elecciones que están planteados que están planteadas saludos a Carlos Finol en España Sevilla por cierto nuestro portal crítica está lamentablemente está funcionando pero no como queremos no como queremos hay muchos ataques muchos ataques estamos ahí preparando algo para todos ustedes y gracias de nuevo a la gente de Banca Amiga y recuerden venezolano el corredor humanitario pero yo reitero los que se quieren ir del país aprendan al menos un oficio lo ideal sería que aprendieran incluso un idioma el diario El Nacional señala en su edición PDF Colombia pide Ecuador y Perú corredor humanitario para venezolanos una gala de ópera para reflexionar sobre la migración Rafael Ramírez aseguró que el régimen de Maduro busca una guerra bueno esa fue mi columna del jueves pasado por si acaso esa fue mi columna del jueves pasado el presidente Bolsonaro fue operado con éxito en Brasil justicia española estudiará extradición de Hugo Carvajal Juan Pablo Juanipa llamó a falconianos a rescatar Venezuela Juan Pablo sigue en su gira nacional pero en el sur ya le reclaman todavía por la renuncia que hizo Maduro sabe que sería suicida lanzarse a una guerra contra Colombia señala el diario El Nacional en su edición web bueno leeremos hoy algunos columnistas del diario El Nacional el diario del gobierno el diario del gobierno última noticia no esperen en esto sino noticias alabando al gobierno dice Venezuela celebra el día internacional de la alfabetización como si Venezuela está para para ese tipo de cosas y por supuesto miembros de la FAM rinden homenaje a la Virgen del Valle a bordo de un buque los miembros de la FAM el homenaje que le deben rendir al pueblo venezolano deponiendo la dictadura chilenos continúan exigiendo justicia luego de 46 años del golpe de estado de Pinochet Bolsonaro se somete a su cuarta operación luego de ser apuñalado en el 2018 bueno está el caso de Bolsonaro temas otros temas que señala últimas noticias el diario del gobierno como siempre defendiendo a los corruptos de Argentina la Kirchner sale el tema Cristina Fernández un nuevo orden social sacaría a Argentina de la crisis financiera y ellos fueron los que la metieron es una cosa insólita bueno el diario versión final del Zulia para el diario versión final del Zulia el tema Colombia y Ecuador Colombia pide Ecuador y Perú un corredor humanitario para Venezuela o para venezolanos terrible la situación de los venezolanos comisión de bacheletes regresa a Venezuela tras un mes de ausencia en noticias de suceso mata a su abuelo y hermano para robar 30 mil dólares de una venta de ganado manifestantes de Hong Kong piden a Estados Unidos más presión sobre China en otros titulares importantes del diario versión final hay una interesante hay una interesante editorial hay una interesante editorial del doctor Carlos Alaimo en versión final interesante lean la editorial del doctor Carlos Alaimo en versión final el diario panorama el diario panorama por supuesto muy crítico últimamente el diario panorama dice vamos a decir la noticia con la que abren su versión su front de su página web es necesario reglas claras para que fluyan inversiones y exista confiabilidad expertos de Elieza si no hay un arreglo político si no hay una salida por ejemplo pudieran ser unas elecciones sin maduro en el poder con un gobierno de transición con un nuevo CNE eso eso va a regresar la confianza aquí no hay que ser muy inteligente para saberlo también señala el diario panorama ministro de electricidad en termosulia reforzaremos generación termoeléctrica regional pero cuando 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 deforestación de la amazonia brasileña creció 91% de enero agosto una semana después de dorian bahamas se enfrenta a una crisis humanitaria hay un interesante reportaje así está maracaibo a 10 años del milenio golpeada por la crisis maracaibo arriba a sus 490 años de fundación ciudad de récords maracaibo aquí se están haciendo algunos esfuerzos por ahí el planteamiento del ex gobernador Manuel Rosales de unas barcazas me parece un planteamiento interesante pero ¿por qué el gobierno no lo hace? pregunto ¿por qué el gobierno lo oculta? no lo dice o sea son temas que de verdad uno no entiende o no comprende o no termina uno de de ver que se cuaja en esta situación la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo precaria dice Michelet Bachelet decimos en cristiano maracucho ¿qué coméis? ¿qué adivináis? por cierto que Juan Guaidó estaría dispuesto a ir a elecciones con Maduro pero no con Maduro en el poder es lo que intuyo de una entrevista que le hizo el diario El Independiente que le hizo el diario El Independiente es lo que intuyo yo de esa entrevista que le hicieron al señor Juan Guaidó los portales internacionales o bueno los portales nacionales que están bloqueados y por supuesto se leen más a nivel internacional como por ejemplo Al Navío dice en 5 puntos Michelet Bachelet sentencia al régimen de Maduro y aparece también sigue apareciendo el reportaje de el fuente fuente del régimen explica el septiembre negro que se le viene a Maduro señores sigue avanzando al 2019 estamos llegando al final y todo sigue igual lamentable crisis crisis más crisis más desesperanza más angustia pero yo siempre les digo no hay que perder la fe no hay que perder la fe porque por larga que ha sido esta crisis de repente de manera inmediata mire esto se puede resolver falta un solo elemento falta un solo elemento que es el elemento humano yo me despido de nuestro programa de hoy saludos cósmicos a todos los que me escuchan las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de ustedes iniciando la semana hoy lunes 9 de septiembre por supuesto que la fuerza los acompañes así amanece Venezuela y la Gracias por ver el video.